Organizar esto no es fácil, hay que mover un montón de cosas y no una semana antes, sino de un mes. Y bueno, cuando amaneció de esa manera. Pero estábamos bastante contentos y con esperanza, porque ya los corredores de élite habían llegado el sábado, en la pre-inscripción andábamos por los 120 atletas el día sábado, entonces dijimos, ¿cómo no va a venir un poquitito más? Y bueno, a pesar de la yugla, la gente vino, estuvimos en la 195 inscriptos, la verdad que eso nos pone bastante contentos y nos motiva a seguir trabajando en este tipo de eventos. Sí, corredores de élite y además casi 200 inscriptos, lo que no es un tema menor, que hablan acerca del éxito de esta realización, que ya lleva 20 años. 20 años, 20 años, esto, qué bien lo que me preguntaste, porque las cosas hay que reconocerlas y con el partido que sea. Esto me estaban hablando porque me estuvieron dando una mano Caregio y Horacio Rearte, empezó creo que con el Kiko Subillaga durante el gobierno radical, ya de ese entonces, ¿no? Y de ahí se fue festejando año tras año y bueno, ya estamos en edición número 20. Fue una administración de tres años de Pérez Morata, después vino Enrique La Rosa, después dos periodos de cuatro años cada uno de Eduardo Valle, bueno y ahora el gobierno de Pedro de La Rosa. Bueno, el balance positivo, ¿tenemos acerca de alguno de los ganadores en las principales categorías? Sí, sí, ya te puedo decir, tengo digamos de la categoría 10 kilómetros, la general, la gente que cobró premio en dinero, así que en varones, el ganador fue Ismael Langat, el queñata radicado en la provincia de Buenos Aires, segundo fue Carlos Quiroga, este atleta es de Tucumán, tercero nuestro atleta local, Marcelo Peralta de Marcos Juárez, en el cuarto lugar estuvo Fabián Martínez de Moreno, provincia de Buenos Aires, en el quinto lugar Gustavo Benítez de Roldán, en el sexto lugar José Carranza de Río Cuarto, en el séptimo lugar Darío Dreyes de Morrison, en el octavo lugar aparece otro atleta local, Jorge Casas, en el noveno lugar fue Gabriel Alaniz, ese atleta de Río Cuarto, y cerrando en el décimo lugar fue Damián Correa de San Genaro. En la categoría femenino, este año también se premió hasta el décimo, ante, no solo en esta maratón, en la mayoría de las maratones se premiaba del primero al quinto, y bueno, eso generaba un poquito de malestar en las mujeres, nosotros hicimos el esfuerzo y previamos a la diez primera. En primer lugar, la atleta María Aprile de Granadero Valgorria, segunda fue Daisy Salega de Buenos Aires, esta es la esposa del atleta Keniata, tercera fue Elga Brignone de Córdoba, en el cuarto lugar estuvo de la localidad vecina de Leones, fue Fernanda Luna, en el quinto lugar Antía Monti de Corral de Busto, en el sexto lugar Florencia Chagli, otro atleta de Marco Juárez, en el séptimo Luciana Mancilla también de Marco Juárez, octavo lugar para Telma Bandosini de Río Cuarto, noveno lugar para Carrillo Solorena de Córdoba, y en el décimo Paola Oliva, otra atleta local. Ahí estamos viendo imágenes de la maratón de ayer, bueno, en líneas generales se pudo desarrollar con normalidad, o algún hecho para destacar, o todo de manera tranquila. No, no, todo de manera tranquila, y yo quiero hacer un enorme, un enorme reconocimiento, agradecimiento a Horacio Belli con sus inspectores, porque han hecho un trabajo descomunal. Yo sé que en otras épocas la gente creaba malestar, entonces ahí en las calles como la 25 de mayo, como la 9 de julio, como Santiago Estero, se puso un inspector de tránsito, no se cortó con la cinta, así que una vez que pasaban los atletas, el tránsito podía ser fluido. La verdad que en ese tema la organización fue bastante buena, y bueno, fue toda la gente que está colaborando continuamente, con el municipio, con la dirección de Deportes y Cultura. Bien, Horacio, ¿ya están pensando en la edición número 21? Ya estamos pensando en la edición número 21, tenemos que ver también un poco el circuito, porque estuvimos hablando con seguridad vial, con muchas cosas, la idea también era cambiar un poquito el recorrido, nos aconsejaron. Nosotros estamos eternamente agradecidos a los bomberos, y la verdad que nos viene una utilidad bárbara. Pero también hay una acotación de que medio entorpecemos ahí la labor, porque Dios quiera que nunca tenga que pasar o haya un siniestro medio grande, ellos tendrían que salir por el tallejón y demás. La verdad que tenemos que sentarnos y hablarlo. Pero ya lo vamos a empezar con más tiempo, vamos a tratar de ir visitando algunas empresas, que nos han dicho que el año que viene quieren colaborar. Entonces, veremos si podemos de nuevo reflotar. A pesar de que han venido muchos correos de élite, a lo mejor podemos reflotar algunos más. Ahí estaba observando para aquellos que nos están mirando a través de TRU, bueno, la imagen de los ganadores, estábamos viendo al atleta keniano con un chiquito en sus brazos, seguramente debe ser el hijo. Es el hijo, y vos fijate qué biotipo, ¿no? El maratón que corrió ayer fue la tercera que corrió el fin de semana, y ganó las tres. ¿Cómo? En la tercera maratón que corrió el fin de semana. Creo que arrancó el sábado, no sé si a la mañana, en Córdoba. Corrió dos maratones en Córdoba, una de las tres y una de las tardes. Y después vino el domingo a correr acá a Marco Juárez, y ganó las tres. Claro, un estado físico fenomenal. Vos viste el biotipo que tiene una gente que ya, por sus condiciones innatas, ya sabemos... Por sus condiciones genéticas ya están preparados. A nivel mundial lo que son los keniatas, ¿no? No, por supuesto. Así que, pero, bueno, la verdad que es un tipo muy agradable para hablar, él y la mujer estuvieron alojados acá, no han pedido grandes cosas, simplemente en el IP51, al cual agradecieron enormemente, una gran humildad, y bueno, yo creo que eso engalardonó un poco la maratón. Bueno, ya que todo el equipo de deporte y la municipalidad de Marcuárez que ha trabajado incansablemente, bueno, los resultados están a la vista. Marco Juárez pudo concretar su maratón, bueno, en un momento de bastantes dificultades. Todos sabemos la transición que se está viviendo de cara a las elecciones del próximo 22 de noviembre a nivel nacional. Las empresas que están todas en una situación bastante difícil, pero, en definitiva, han podido lograr el objetivo que se propusieron. La maratón ya ha sido todo un éxito y queda reflejado en las imágenes que estamos proyectando y la expectativa ya de tener una edición número 21 con un aporte mucho más importante, mucho más interesante. Sí, Ricardo, y vos bien lo dijiste. Lo que a nosotros más nos interesaba es la parte organizativa, de que la gente que viene, que correo, se sienta cómodo, que se sienta atendido. Entonces, ahora ya con poquito el año que viene, yo creo que cuando hagamos la convocatoria a toda esa gente la vamos a volver a tener. Sí, nosotros a lo mejor podemos mejorar un poquitito el premio y algunas otras cositas más, como a lo mejor podría ser el tema comida. Ya lo vamos a ver, le vamos a buscar la vuelta, pero yo creo que se fue todo conforme, fue ágil. A las 12 ya estaba finalizada la maratón, premiándose. A la 1 ya todos estos atletas estaban camino a sus respectivos hogares. Sí, lo importante es eso, que aquellos visitantes se lleven una buena imagen de Marcos Juárez en cuanto a la organización, en cuanto al acompañamiento de la gente y que tengan la expectativa de volver el año que viene. Sí, señor, y bastante público, porque tenían que estar resguardándose bajo los techitos o algo, porque por ahí llovía, por ahí no, pero en el momento de la premiación estaba toda la gente ahí, muchos eran familiares, pero fue emotivo. La verdad que estamos muy conformes con eso y con respecto a la organización. La verdad que yo creo que si no hubiera llovido unos 50, 60 más inscritos íbamos a tener, me llamó gente de Venados Tuertos, de Corral de Busto, que ahí estaba justo lloviendo torrencialmente, por razones de seguridad no se animaron, a pesar de que la maratón no se suspende nunca, ¿no? Es una actividad que se corre lloviendo, como sea, pero ha quitado un poquito, digamos, de participantes. No, no, seguro, la maratón se corre, pero hay que también transitar las distintas rutas y los distintos caminos en jornadas, con lluvia, con lloviznas, donde la visibilidad es prácticamente muy escasa, donde hay lugares que se tornan intransitales en día de lluvia, en definitiva, la gente puede llegarse a Marcos Juárez. Horacio, saludos en vos a todo el equipo que trabajó para la organización de la maratón. Muchísimas gracias, Ricardo, una vez más, porque no solo siempre tu radio se está interiorizando del deporte municipal, sino de todo el deporte de Marcos Juárez, así que yo soy un agradecido tanto de vos, como de Marga, como de todo el equipo que ustedes tienen en esa hermosa radio. Gracias.